Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Surf, bienvenidos a esta serie, van a llamarlo así Y bueno, ¿de qué se trata de esta serie? Pues voy a ir enseñando, si exactamente llegamos a un respectivo de likes, ¿vale? Que ahora luego lo diré Este juego consiste, un juego de puzles, un puzles, un juego de puzles Y... bueno, tenía que jugar algún juego del móvil porque no tengo ninguno, excepto el Clash Royale, que no lo juego ni siquiera Y pensé, ¿y si vuelvo al Pokémon Surf? Venga, vale, me lo descargo, perdí mi cuenta de que estaba en la etapa 119 No pasa nada, se vuelve a repetir Y aquí me veis, estoy otra vez, estoy en la etapa 47 que he ido desde hoy, de por la mañana hasta hoy, ¿vale? Y bueno, ¿de qué se trata de qué se va a tratar esta serie? Bien, se trata de lo siguiente Pues voy a ir de 5 en 5 vidas, 5 corazones, ¿vale? Que lo veis ahí, ¿vale? Y voy a ir avanzando, ¿vale? Y en fuera de vídeo también avanzaré Vamos, os voy a ir demostrando como estoy yendo, ¿vale? 5 likes, ¿vale? Solo 5 likes Para que suba vídeo del Pokémon Surf cada semana, ¿vale? O sea, que llegue 5 en este, que luego el de la semana que viene llegue otro 5 Así, ¿vale? Así que, ¿qué os parece la idea? Bueno, ¿vale? Para petar de likes Nada más, podemos empezar con esto No he dicho cómo se trataba el juego porque he estado con el puto rollo de... De eso, ya saben, ¿eh? Está bugueado esto Bueno, no pasa nada ¿De qué se trata esto? Es un juego de puzzle que tienes que juntar 3 Pokémon, ¿vale? Cuando juntes 3 Pokémon, pues ya, pues le atacas a este, por ejemplo Juntas 3 Riolus y le atacas a este Así es simple Ah, ya lo veréis, ¿vale? Vamos a empezar a jugar Y vais a empezar a pillarlo No sé por qué Se ha bugueado el juego Pero no pasa nada Bueno Esto es muy simple, ¿no? O sea Cling, cling ¿Ves? Así es como se hace, juntando 3, juntando 4 Es un juego de puzzles Que es... mola bastante, la verdad Mola bastante, sí A ver qué puedo hacer aquí Aquí me ha lanzado un ataque Eh, congelación Pero bueno Bueno, si sabéis cómo es este juego Pues ya está No tengo que explicaros nada más Pero vamos, este juego lo jugaron Más o menos los que sois fanáticos de Pokémon Yo soy un fanático Yo soy un aficionado No es que sea... Pues un jugador así Que sea un fanático de todo, ¿vale? Un fanático de Pokémon Pero sí me gusta Pokémon Me encanta Ya lo he visto en mi canal Que me encanta Aunque haya borrado Lo que sois antiguos de mi canal Sabréis que tenía yo Eh... Series de Pokémon, ¿vale? Pero se me borra... Los he borrado Para empezar otra vez Desde el principio, todo Bueno, hemos pasado la primera etapa La primera etapa de este vídeo No sé por qué cojones Me está doliendo el codo A ver si lo podemos capturar Aunque no es que me interese mucho este Pokémon Aunque no está capturado Una S que me llevo Ok Bueno, lo que es... Bueno Yo seguiré jugando Pero fuera del vídeo, ¿vale? Has conseguido 25 niveles S Venusure puede hacer una fase extra Vale Pues oye, podemos ir a... Por Venusure Sí, vamos Lo que son de etapas... Etapas... Extra Pues... Es... Es... A base de tiempo Y dudo que podamos Con este Venusure Con este... No sé Nah, paso Cuando esté subido más nivel Y eso... Pues puede que hagamos un... En un vídeo... Está bugueado Sí, está... Está bugadísimo ¿Vale? Un Pikachu Zoom Vamos Está algo bugueado Este... Este emulador Pero bueno No pasa nada Podemos continuar Así sin problemas Mientras que no se me vaya Porque he tenido problemas Con este emulador Y se me ha... Eh... Se me ha cerrado Solamente O sea Pero no simplemente El emulador Sino también se me ha... Cerrado Eh... O sea Se me ha craseado El grabador Así que... Espero que eso no pase Vamos Sí, tengo que arreglar Errores Pero ¿qué coño Hago combos? A ver Es que tanto explicar Me río la cabeza Vale Este por aquí Este por aquí Tini Nini Vamos a coger Lo del mega A ver si podemos Vale Vamos Estos niveles Son muy fáciles Para empezar Eh O sea Si empecéis a jugar Este juego Empezáis Pero bastante fácil Yo esto me lo he pasado Así Así que bueno Pero como yo he estado jugando Mira Yo me he sacado El mega El mega de Y no lo he jugado Ni siquiera Pero bueno No pasa nada También te tiene que ponerme A hacer misiones Que también es Imprescindible Hacer misiones Pero bueno A ver si podemos Capturarlo Ah si no he dicho nada Eh Porque he estado Inactivo Porque he estado enfermo Vale Mira Chalot 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 Capturado He estado enfermo De la garganta Y del estómago Tengo el pie fastidiado He estado Muy enfermo Vamos Que he estado ahí En cama Así que No está subiendo Vídeos Pero tengo Vídeos preparados Tengo Vídeos preparados Para vosotros Bien Para continuar Esto será para Compatibilidad esta Para que sea Compatible con el OBS Pero bueno Eso lo regalaré Ya para Lo regalaré Si tranquilos Vale Y por qué no lo juegas La 3DS Es que yo no tengo 3DS Siempre he sido yo De los clásicos Así que No es que me sepa Todos los pokémons Vale Pero que Hombre Si hace falta Me los aprendo En un momento Ay cabrón Que hace el combo De Que mierda No Vamos a ver A ver Vamos a hacer un combo Esto por aquí Para quitar la madera En el medio Y ponen madera Donde siempre Quiero hacer las cosas O sea Me lee la mente Vale Esto por aquí Esto por aquí Porque este mega Es en horizontal No en vertical No en vertical Es esto Horizontal es esto No es horizontal Pero si vertical Lo he hecho al revés Y listo Action Dragón Se viene con papá Fantástico Oh Dios mío Va Esto se hace muy fácil La verdad Y si Son las 2 de la mañana Tendría que estar durmiendo ya Pero Me da pereza dormir ahora Quiero seguir jugando Una S Para mí Esto me lo hago Y si ya está Loco Y Zorba Te imaginas Que me equivoco De este Pokémon Que es muy conocido Sería Las risas Ah por cierto No he enseñado Los Pokémon Que tengo Bueno Echar un vistazo Los principales Tengo un IV aquí Que es Que se Creo que Este se consigue En nivel La etapa 5 O sea Es que IV es Eso sí Y es muy difícil Capturar Bulbasaur Lo que son difíciles Es este Por ahora Ven estas estapas Vale Dos Pikachus ¿Por qué tengo dos Pikachus? Ah vale Que gracioso la vida Se ha bugueado Ah vale Pues nada Viva la vida Vamos que sí Está bugueado Este Está bugueado Pero Vamos Esto lo tengo que arreglar Pero ya Dejad los 5 likes Vale Y me iré Arreglando estas cosas Aún sigo un poco enfermo Vale Como habéis visto Este Zura Es un poco travieso Me han contado a mi Madre mía El combo El combo Esto lo podría Poder jugar Hostia Pues tiene Tiene vida Este Zorua Voy a intentar Conseguir A mi Mega Zorua Vale Conseguido Ahora que tengo Un huevazo De estos De Megas De este Audino Vamos a ver Si puedo Hacer algo Al respecto Vale Combos a tope Vale Y Finish Ah pues no Finish no Me tapa eso Vale No pasa nada Si esto ya es un GG Wellplay En toda regla GG Vale Zorua A ver si te puedo capturar Zorua Quiero tener Zorua en mi equipo Omega Si aún me acuerdo de ti 55 No sé yo A ver si se va a capturar Tengo tan mala suerte Uh Por Zorua capturado Viva Perfecto Bueno Bueno pues me falta Una vida Si os ha parecido bien Está bugueado Es mawele Está muy bugueado Este emulador Tío El juego está bien Es el emulador Con la compatibilidad Joder Pumala por mawele Pumala por mawele Y estos no son los pokémons normales Así que No os confundáis Vale Son estos pokémons Vale Aunque si me parecerá bien Nivel 3 Nivel 3 Nivel 1 Vale Zorua Vale A ver si puedo esto Y Y este emulador Es difícil Así que le voy a poner Mega inicio Y ya está Creo que lo resto Me lo hago easy No Conectando Uf Menos mal Mira ya sabía yo Que era difícil Activo el mega inicio Para empezar Y esto me lo hago easy Vamos allá Easy Easy Me lo he hecho easy A un intento Me llevo la victoria A ver si puedo capturar este mawele Por favor Por alfa Por alfa Por favor Deja de capturar este mawele Por favor Mawele Por fin Por fin Mawele 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 Capturado Capturado Y atrapado Perfecto 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 Mawele 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 Se lleva En mi equipo Mi novia Por cierto Es el pokémon Favorito De mi novia Así que se viene conmigo Bueno ya no tengo vida Así que yo no puedo continuar Así que se acaba El vídeo de hoy ¿Qué queréis que haga? Me estoy teniendo unas ganas De toser Y ya aguantando ¿Sabes? Podría hacer un especial Pero hasta que no Mira tío Tengo que llegar a 120 Como máximo Podría hacer hasta aquí ¿Eso es lo que veo Es un Llerados? Es un Llerados Esto eh A ver Kyogre Vamos Sobrao Y esto Kyogre Y este Groudon Creo Creo No estoy seguro La verdad Bueno Para los interesados De agregarme ¿Vale? Tenéis aquí Mi código amigo ¿Vale? Que es